Adivinen quién llegó Cuchi cuchi necesitas un poco de mí Ahora si es panita para el beat 12 de la night ready pa' salir Con los tigres you know it's true Entro pa' la jungle cazando Fumando a fuego 3 minutos hay mami le vamos a dejar pa' luego Toda la forma está brillándome Puro tigreaje en el hueco Mami acá llegó el tigreaje No, 002 no le baje Uh, tú estás loco, no hay cuarto pa'l que se relaje La Fari de Argentina un viaje Azapita sació mi coraje Ya, ya, y tú un empresario sin traje Uh, suelto pa' los monos trae el mensaje La Fari en Puerto Rico un viaje Para mí yo puedo darte dos Dime sí o no Vamos a portarnos en la llango Yo puedo darte dos Dime sí o no Y vamos a prenderlo en la llango No nos compare que tú y yo no me duele Hey, estamos desmenos Tóxico el veneno Yeah, explosivos Clomo, clomo de los chicos Somos dueños Dime sí o no me duele Dime sí o no me duele Que me duele земlange Adivinen content y devo DJ Dani Cargobo